Música Empezamos con esta prueba de manejo con la Chrysler Pacifica 2021 Que bueno, pues todo empezó en el aeropuerto de Guadalajara Con rumbo a Mérida, Yucatán Allá nos aguardaba ya el staff de Chrysler Este Yantis de México Fue el primer contacto con la nueva Chrysler Pacifica Se llevó a cabo la presentación y prueba de manejo de esta camioneta familiar Que marcó un antes y un después en la industria automotriz Mi primera impresión, así la resumo Más equipada, más hermética, mal ruido exterior Más cómoda, atractivo diseño Y bueno, pues un mayor espacio Y monitoreo visual al interior de esta camioneta Tienen que conocer la famosísima FamCam Como les decía, es un auto familiar por excelencia La Chrysler Pacifica 2021 Una nueva propuesta que nos tenía preparados Jesús Gallo Director de la marca Chrysler Alfa Romeo Dodge Y Fiat para Estrellantis México Y bueno, pues la cita fue en la hacienda Opichén En Mérida, Yucatán Un histórico escenario para la presentación de una legendaria camioneta Y bueno, pues tras una completa pero minuciosa explicación Y un repaso de la historia de esta SUV Los periodistas acreditados nos dispusimos a someter la prueba En estas interminables rectas que conforman la autopista Mérida Cancún Con una breve pero ilustrativa escala en las ruinas de Cabá Que por cierto, pedaleamos bicicleta ahí para conocer estas ruinas Estuvo muy ilustrativa, estuvo muy padre Visualmente, regresando a la camioneta Debo destacar que por su silueta Con trazos rectos y estilizados Le brindan una apariencia más elegante a esta camioneta Y por supuesto, pues más moderna que su predecesora Le aportan un bajo coeficiente de fricción aerodinámica ¿Qué quiere decir esto? Es un menor consumo de combustible este diseño Y bueno, por consecuencia, pues reduce el ruido de viento En estos viajes largos por carretera Por cierto, de Mérida Playa del Carmen Esta camioneta solo consumió un cuarto de tanque de combustible Nada mal para ser una marca premium También destaco su parrilla que ahora es más estilizada En forma de diamante 3D Así como su cámara interior denominada FamCam Esto te permite visualizar a los ocupantes de la segunda y tercera fila A través de una pantalla central Tu monitor ahí en el tablero Es muy práctico Y en caso de llevar a tus peques en la parte de atrás Pues ya los puedes enfocar de manera independiente Tú le das clic a cada uno de estos compartimientos Y bueno, pues los asientos de las plazas posteriores Se despliegan en tu pantalla Tú eliges Esto es la FamCam De la Chrysler Pacifica Y bueno, pues al llegar al resort único Allá en Playa del Carmen Quintana Roo El hotel sede de esta completa prueba de manejo Me quedó una sensación de que no pude sacar provecho A todas las amenidades que posee esta camioneta Que debajo de su cofre, por cierto Posee uno de los motores más eficientes y modernos De la industria automotriz Y fabricados en nuestro país Hecho en México Me refiero al V6 Pentastart De 3.6 litros de desplazamiento Esto te permite desarrollar 287 caballotes de fuerza Y 262 libras-pie de torque Asociado a una transmisión automática De, escucha esto, 9 velocidades Ahora sí, cuánto cuesta esta chulada de maíz prieto Pues la versión Chrysler Pacifica Limited 2021 Empieza desde los 940 mil pesos Y la tope de gama Es decir, la Chrysler Pacifica Limited Platinum 2021 En 1 millón 20 mil pesos Tomen nota Tomen nota Gracias por ver el video.